hola hoy les traigo este set de rancho de my mini mitsi cutes apreciamos un poco la caja aquí nos muestra qué es lo que podemos hacer con este set de juego y como se puede ver tiene una figura sorpresa así es como se debería de ver ya todo el set y aquí nos muestran que si tenemos más sets podemos crear una ciudad de my mini mitsi cutes pues abramos no y aquí viene un checklist de la serie 2 de los personajes que pueden salirnos así se ve el set el se tiene con estos obstáculos esta carretilla tiene este trofeo que tiene un caballito una banderita trae este caballito que está muy bonito nuestros personajes que éste salió mal tiene los ojitos de acá abajo esta es la ropa de las mini mitsi así se ven ya con su ropa y cabello lo que me gustó de estos muñequitos es que incluso les podemos intercambiar la ropa o los accesorios aquí se encuentra nuestro personaje sorpresa miren es como una veterinaria para los caballos así se ve al lado de una poli es más pequeñita la muñequita así es como se ve ya nuestro set miren esos detalles de florecitas arbustos esa es como paja o bueno esta es la entrada al al rancho este es como el establo y esta es la carretilla para poner a nuestros caballitos aquí se toma agua aquí está la veterinaria de los caballos donde podemos colocar a nuestros caballitos aquí viene otro caballito que se puede mover también se puede zafar para colocar a nuestro personaje esta es una zona de obstáculos donde pueden ganar un trofeo aquí está el trofeo que ya les había mostrado y ya aquí pones al primer lugar o al segundo lugar y el tercer lugar y todo Y todo cabe perfectamente dentro de nuestro set. Así es como se ve por fuera. Ahí se ve el logo de My Mini Mitsi Kutes. Aquí se ve el establo. Y uno de los caballitos. Qué bonitos detalles tiene, por cierto. Un caballito llevando comida, paja, un día soleado, nubecitas. Aquí está la entrada del rancho. Y uno de nuestros personajes. Aquí se ve otro personaje saltando obstáculos. Y este sticker que nos muestra que es el set de rancho. Y cuéntenme en los comentarios qué les pareció este set.